¡Gracias! Vamos a permitir que antes de empezar tenga un recuerdo, un recuerdo afectuoso y solidario con la familia de don José María Fernández Nieto, que como saben ha fallecido hace unas horas, a los 92 años de edad. Don José María Fernández Nieto era premio Castilla y León de las letras del año 2011 y se lo concedió el gobierno de Castilla y León el 23 de marzo pasado, el 23 de marzo de 2012. Yo creo que es una importante pérdida para España, para el mundo de la cultura, para el mundo de las letras y para Castilla y León. De verdad, nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro recuerdo para la familia y los amigos de don José María Fernández Nieto. Dicho esto, pasamos a señalar o destacar, más que señalar, algunos asuntos que hemos tratado y que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Educación, destacarles tres expedientes. El primero son cuatro subvenciones. El importe supera los 162 millones de euros a las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los seis primeros meses del año 2013, para el primer semestre. De esta cantidad, algo más de 16 millones corresponden a la Universidad de Burgos, 26 millones, algo más de 26 a la Universidad de León, algo más de 60 millones a la Universidad de Salamanca y algo más de 59 millones a la Universidad de Valladolid. El importe total de 2013 será de 324.672.000 euros. El segundo expediente de educación. Hemos aprobado en la mañana de hoy la creación jurídica de seis escuelas de educación infantil de primer ciclo. La Consejería de educación, estos expedientes ya les conocen de otras veces, verifica con esta cobertura legal que estos seis centros cumplen los requisitos y los contenidos establecidos para esta etapa educativa. Tienen en el dosier, en la nota de prensa, los centros, son exactamente dos de Salamanca, dos de la provincia de Burgos, uno en León y otro en Soria, y no omito relatárselos. Y el tercer expediente de educación es una inversión, algo más de 2.200.000 euros, para contratar las obras de ampliación del colegio rural agrupado El Páramo de Villanubla, en la provincia de Valladolid. Los nuevos espacios garantizarán la demanda de escolarización del alumnado en esta localidad y se estima que podrá entrar en funcionamiento en el curso académico 2014-2015. Los 2.200.000 son para dos anualidades. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles o señalarles dos expedientes. El primero es una inversión que supera los 9.500.000 para la contratación de obras de conservación de carreteras y tramos de titularidad autonómica en la zona sur de la provincia de Burgos, que supondrá la mejora de 871 kilómetros de vías de carreteras de Castilla y León. Y el segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la mañana de hoy hemos aprobado el plan de emergencias exteriores de la compañía logística Hidrocarburos CLHSA, que está en término municipal de Burgos. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente, se trata de una inversión cerca del millón de euros, 946.000 euros, para la contratación de suministros de prótesis coronarias para el Complejo Asistencial Universitario de León. También les quería informar que mañana el boletín oficial de Castilla y León recogerá las ofertas de plazas que realiza el Instituto de la Juventud para los meses de Junio y Setiembre, y me gustaría comentarles que este año se amplían a 18.227, 4.113 más que el año pasado. El plazo de solicitud de estas plazas se abre el sábado 19 de enero y finaliza el 7 de febrero. Lo conocen de otros años, son poder pasar periodos de en torno a 15 días en 29 instalaciones juveniles, albergues, albergues, campamentos o residencias juveniles durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre. Mañana sale publicado. También les quería informar de dos cuestiones más. En primer lugar, Castilla y León, ya se tienen datos oficiales, está en la primera posición en donación de órganos. Castilla y León se ha situado en donación de órganos en el año 2012, con un 51,1% de donantes por millón de personas. Se trata de la comunidad autónoma que más crece, con 130 donantes y un aumento del 21,8% con respecto al año anterior. Castilla y León también ha sido la comunidad con mayor actividad, superando en 16 puntos la cifra nacional de donantes por millón de habitantes. 51 en Castilla y León, sobre 35 en España. Si a esto lo juntan, que nuestro país es líder mundial y Castilla y León es líder en nuestro país, quiere decir que Castilla y León es líder mundial en cuanto a donación de órganos. El propio director de la ONT, de la Organización Nacional de Transplantes, el doctor Rafael Matesad, calificó de impresionante las cifras de Castilla y León. En este sentido, les quería comentar que en Castilla y León se llevaron a cabo en el año pasado, en el año 2012, un total de 397 extracciones de órganos y 283 trasplantes, de los que 117 fueron trasplantes renales, se supiró por primera vez la barrera de los 100, 56 de ellos en Salamanca y 61 en Valladolid, 44 fueron trasplantes, 44 fueron trasplantes hepáticos, 5 trasplantes cardíacos, 6 de páncreas riñón y 106 de córneas. El gobierno de Castilla y León muestra su orgullo por estos datos y su satisfacción por estos datos que sin duda ponen de manifiesto la solidaridad y el altruismo de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y también la madurez y la profesionalidad de nuestro sistema público de salud. Y ya la última cuestión que les quería comentar es que ayer hemos tenido noticias, se nos han notificado a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional por el que se nos da la razón y se anula la orden estatal que regulaba la indicación geográfica Viñedos de España, denominación que resultaba lesiva para los intereses vitivinícolas de nuestra comunidad autónoma. Recuerdan el conflicto, finales de julio del año 2009, una nueva orden del Ministerio de Agricultura donde aparecía esta denominación, nosotros recurrimos, hoy la Audiencia Nacional nos ha dado la razón nos ha dado la razón. Como curiosidad política, les recuerdo, esta orden es, insisto, del año 2009-29 de julio Pues en septiembre de ese año, un mes después, el 11 de septiembre de ese año el Partido, el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León presentaba una PNL sobre este asunto relativa a que el Gobierno de España derogase esta orden Bueno, pues el Grupo Parlamentario Socialista no la apoyó, como siempre, defendiendo los intereses de Castilla y León ¡Gracias!